Pan de Vida Pan de Vida, Cuerpo del Señor Santa Copa, Cristo Redentor Porque Dios es amor Pan de Vida, Cuerpo del Señor Santa Copa, Cristo Redentor Pan de Vida, Cuerpo del Señor Santa Copa, Cristo Redentor Pan de Vida, Cuerpo del Señor Santa Copa, Cristo Redentor Porque Dios es amor Porque Dios es amor Porque Dios es amor Pan de Vida, Cuerpo del Señor Santa Copa, Cristo Redentor Pan de Vida, Cuerpo del Señor Muy bonita mi abuelita Su abuelita se mina Su pass the faith que se necesita Para vivir, pan para hoy Para servir, no puedo vivir en solo pan Me dicen Sam Siempre ando pan para hoy Hambre para mañana No voy a comer patata Dicen hijo tu nana Señor, ya que me quedé sin dinero Aquí para luz espero Tus bendiciones también espero ¿Quién sabe cómo voy a comer? Yo sé que tú eres mi satisfacción Limpias mi corrupción Mi alma que está tan sucio Como un calzón La resolución es mi religión La relación contigo Mi padre y amigo Pero más grande mi Dios Más grande mi Dios Más grande mi Dios Dios, 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 Dios Y es mi salvación La resolución para mi corazón Desde niño te sentí Más que un poquito Siempre andas conmigo Tu amigo, hijo A ti me fijo Pero ayúdame Señor, que el espíritu Me pegue como un temblor Señor, Señor mío Yo soy tuyo Tú eres mi pan para hoy Y vida por siempre Mi pan para hoy Y vida por siempre Mi pan para hoy Y vida por siempre Manos arriba Manos pa' allá Manos pa' allá Hey, hey, hey Go, go Vamos, vamos, vamos Baila, bala Salsa, salsa Cumbia, cumbia Y vida por siempre Lumba y amas Buen gusto Y vida por siempre Gracias por ver el video.